La tarde del Domingo de Ramos, la cofradía de la Esperanza sale por las principales calles de la ciudad de Murcia y barrio de San Pedro, llevando con sumo cuidado el legado escultórico elaborado a lo largo de los siglos por los insignes escultores de esta tierra mediterránea. Ocho son los pasos y hermandades que durante más de cuatro horas procesionan. El grupo escultórico más joven lo forman Dejad que los niños se acerquen a mí perteneciente a la hermandad infantil. Fue estrenado en el año 2009 y realizado por el escultor Francisco Liza. Arrepentimiento de María Magdalena. En él se muestran tres imágenes, María Magdalena, Cristo y Judas, destacando las viandas y la vajilla que es auténtica. Esta escena de la pasión representa a Jesús ungido por María Magdalena, en casa de su amigo Lázaro y en presencia de Judas, quien más tarde lo entregaría. Esta cofradía desfila tal y como se conoce en el presente desde mediados del siglo XX, en la que salieron a la calle por vez primera la dolorosa y el Cristo de la Esperanza. Otro de los pasos es la entrada de Jesús en Jerusalén. En esta agrupación destaca su grupo de penitentes acompañantes, que con unos bellos y elaborados faroles cortejan a esta formación conocida popularmente como el de la burrica, ya que Jesús aparece sobre una burra con la que entró a la ciudad sagrada. San Pedro, talla del insigne escultor Francisco Salcillo y titular de la parroquia, expresa el arrepentimiento del apóstol después de su triple negación, observando sobre su rostro una tristeza y agonía incalculable. La figura clásica de nuestro padre Jesús Nazareno, obra de Santiago Baglieto, representa a Cristo con la cruz Camino del Calvario, portado por 32 nazarenos. El imaginero supo reflejar la tristeza, la melancolía y la esperanza en su delicado rostro. La talla de San Juan Evangelista de Antonio Lavaña, figura que muestra en sus manos una esbelta palma traída todos los años especialmente de la localidad vecina de Elche. La Virgen de los Dolores, portada por 34 nazarenos y obra de Francisco Salcillo, fue realizada hacia 1756. Esta bella imagen representa el molde tradicional de Dolorosa, ofreciendo una característica diferente a otras, el giro de su cabeza hacia la izquierda. Visten en esta agrupación los nazarenos túnicas de terciopelo verde y capuz de raso del mismo color, a diferencia de las hermandades de San Juan y la Dolorosa, que eligieron capuz dorado en el tercio del apóstol, y blanco en el de la Virgen. Esta hermandad se caracteriza por los hermanos penitentes que con sus lucidos faroles acompañan el cortejo. Un laberinto de color verde discurre por las principales calles y plazas adornadas con palmas y ramas de olivo. Plaza de San Pedro, plaza Martínez Tornel o trapería, son puntos de relevado interés para el visitante y vecino que, movido por el sentimiento de fe y la curiosidad, esperan el obsequio del nazareno en forma de caramelos, pastillas, monas o huevos cocidos. Y el Santísimo Cristo de la Esperanza, obra de Francisco Salcillo y realizada en el año 1755, donde sobre un monte de flores se levanta esta esbelta y dolorida imagen de Jesús en la agonía más profunda, elevando sus ojos al cielo pidiendo pasión. ¡Gracias!